Vámonos, la cumbia urbana, compa Dios MCC y la cumbia Es ahí donde los ritmos se unen Esto no es M, mejor demos un AMEN Por el tipo, ustedes las malas vibras que están Showny boy in the beat Showny boy in the beat Showny boy in the beat Te pide el cafecito por la mañana Con gusto se lo llevo a la preciosa la cama Como me encanta como ella lo mao Lo único que quiero es el dog style Me pide el cafecito por la mañana Con gusto se lo llevo a la preciosa la cama Como me encanta como ella lo mao Lo único que quiero es el dog style Hay preciosa echa pa' acá Cumbia, cumbia pa' bailar Dembo, dembo, pa' sexear Damele, damele que quiero más Y si me miras, paso caminando con estilo Y si me escuchas, vas a conocer lo que te digo Jumakush en el yacush Mi compa la pantera Showny boy la pantera Venimos desde la Sultana Pa' toda mi gente linda y mexicana Vengo sonando mi cumbia por todo Califas también pa' la Habana También Colombia se une apoyando Pa'l frente hasta la punta cana Se puso buena la fiesta Traigan tequila también, marihuana Oh María, oh María Date la vuelta pa' que se prendan Oh María, oh María Así las bailas no te de pena Oh María, oh María Es que tu mamá es el problema Oh María, oh María Se quita como se le ponga cadena Mira como te digo que el ritmo de la cumbia que se viene Que te prende, que se viene de repente Así que no pares María Mira que la cumbia no se acaba Y si tu mamá te dice que no Súbele al micrófono Viene la pantera desde Monterrey Vámonos Trepale al volumen Juan Camanei Vámonos Estamos aquí mi rey Vámonos, vámonos Ya estamos aquí mi rey Vámonos, vámonos Si no quieres que la cumbia deje de sonar Ando con limpia que cumbia la viene a clavar Así que póngase trucha Porque esta noche se escucha como este ritmo te tumba Vámonos pa' real Oh María, oh María Es que tu mamá es el problema Oh María, oh María Se quita como se le ponga Yo ni voy, la pantera Vámonos, vámonos, vámonos Y es que tu me diste pus y mamá Vamos para darte medicina Para que lo comparta con la vecina Baby, tu eres dinamita Tu eres vitamina lady Y es que con la push se emociona Baby, tu estas bien, bien piernona Lucha libre al ras de la lona Llego la pantera con la cumbia Llego la piscina con el ritmo en los colchones Buenas con la prima Yo ya andaba en el colchón Yo pongo la música Tú pon el corazón Con esa mini banda, ve, pues con razón Y es que para que esto se ponga interesante Uno por detrás, tras otro por delante Uno de mis compas es más elegante Suena, es lo cuente, que te cuente Que te bajo el pate Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Tanto, como cabe Nicolás, gritártela Comértela, comértela Andaba a ti, andaba a ti, andaba a ti Como dijo su opinión una vez Música es música, compadre Mejor una noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video